Música Yo me introduzco porque hay un catedrático de terapéutica física, Miguel Gil Gallarle, que además inició la Sociedad Española de Física Médica, e hizo unos cursos para la física, además de la física, cosa rara. Hizo unos cursos de aplicaciones de las radiaciones evitantes, y yo en la Universidad de Perú me apunté y me producía personalmente. Sí, somos elementos raros en el mundo sanitario, incluso para los sanitarios, incluso para los médicos, nos confunden mucho. En general, yo les digo, nos comparamos con los farmacéuticos. De alguna manera, controlamos el proceso de producción del elemento terapéutico, lo medimos y hacemos como los farmacéuticos hacían antes, y ahora lo hacen en menor medida, fórmulas magistrales. Preparamos el elemento terapéutico para cada paciente. Es una manera de convertirlo. Me he dedicado mucho a poner en marcha cosas, a enseñar gente. Me siento muy orgulloso de haber quitado el miedo, digo así, de trabajar, de quitar miedos de la gente recién formada. La gente recién formada lo pasa mal cuando se encuentra solo. Yo tuve mucha suerte con los que me enseñaron y he tratado de devolver esta situación. El análisis de riesgos en radioterapia porque, desgraciadamente, y a pesar de que es una especialidad que da pocos errores, pero cuando se producen los errores tienen unas consecuencias, sobre todo mediáticas, muy grandes, porque a los medios en general no les interesa tanto explicar lo que hacemos, lo que cura la radioterapia. Acuden casi siempre cuando hay desgracias distintas. Hay una corriente ahora, muy importante, que está poniendo, no en duda, el paradigma de calidad de medir y medir y medir la máquina, medirla para asegurar que todo funcione bien, sino centrarnos también en los errores humanos, en los procesos. Lo que se pretende con análisis de riesgos con matrices es adelantarte al hecho. Es decir, yo analizo y digo, ¿qué puede ocurrir aquí? Pues aquí puede ocurrir que, por ejemplo, me puede ocurrir que trate un paciente por otro. O sea, a lo mejor muchas veces ni te lo has planteado, ¿no? Si esto ocurre, ¿por qué ocurre? ¿Qué puedo hacer para que no ocurra eso? Si ocurre, ¿qué consecuencia tiene? Entonces, eso da lugar a un perfil de riesgo. Si tú tienes muchos sucesos iniciadores que al final terminan en riesgo alto, porque tienes pocas barreras, tienes que hacer algo. El tema es buscar un equipo multidisciplinar que sea capaz de, con un concepto que técnicamente se llama juicio de experto, pues estime frecuencias que pueden ocurrir, probabilidades y consecuencias, ¿no? Pero esto va desde, por ejemplo, hablando entre físicos, ¿cuál es la probabilidad de que mida mal un PDD y lo introduzca en el planificador y cada vez que lo use esté dando una dosis? ¿No? Bueno, pues tienes que analizar el proceso. ¿Cómo hago un PDD? Bueno, pongo la cámara, lo centro, el nivelo... Y si no nivelo la cuba, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor se me va a desviar la dirección. Estoy midiendo un PDD no perpendicular a la superficie del agua, sin un poco de gronantes. A lo mejor ahí me estoy comiendo unos tantos por ciento de todo. El paradigma actual que tenemos está poniendo en duda como lo único o lo mejor para saber qué servicio está funcionando bien, ¿no? El que yo controle todas las mañanas el acelerador, pues a lo mejor no es tan importante como preguntarle el nombre al paciente que voy a meter en la máquina, ¿no? Si valoramos el riesgo, aunque sea de una manera semi-cuantitativa, con este tipo de, digamos, de metodología, pero si no, vamos a dedicar atención a esto. A lo mejor es más importante tener dos técnicos en una máquina que tener tres cámaras o medir todos los días, por repetir todos los días. La directiva que se publicó en diciembre del 2003, como sabéis, tenemos hasta el 2018 para transferir a la legislación. Probablemente el Real Decreto cambie y ahí en el artículo 63 está específicamente dicho que hay que hacer análisis de riesgos en los servicios radios. Esperemos que la metodología se extiende y, por supuesto, que se mejore con el aporte de todo el mundo. Hay mucho por hacer. En este momento estoy desarrollando un proyecto de aplicación de análisis de riesgo a los tratamientos tipo-radicilados. Las cosas van por ahí. Los tratamientos tipo-radicilados, como sabéis perfectamente, el accidente se produce con, teóricamente, errores más pequeños, porque la curva de respuesta cambia mucho la pendiente. El TCP o el TCP, digamos, es mucho más riesgo. Entonces, si tiene más riesgo, hay más tecnología implicada. Y bueno, vamos a ver si entre todos incorporamos estas técnicas también a la análisis de riesgo. Las cosas van los micrófonos de laayunas de�지. Miren scalamos. Gracias.